Imagínate vivir así. Si estás viendo este video, dudo que sea tu caso, pero si es el de miles de mexicanos. La constitución y tratados internacionales reconocen como un derecho humano contar con una vivienda digna. Esto quiere decir a grandes rasgos que todas las personas deben tener la posibilidad de acceder a una vivienda de calidad, que esté bien ubicada, que cuente con los servicios básicos, con seguridad en su tenencia y que cuente con estándares éticos de calidad. Pero en México, lamentablemente esto no es así. Dos de cada diez mexicanos no cuentan ni siquiera con los servicios básicos en sus hogares. 11.7% de los mexicanos utiliza leña o carbón para cocinar y no tienen chimenea. 10.5% de los mexicanos no cuentan con estufa de gas o eléctrica. 7.6% de los mexicanos no cuentan con agua entubada en sus viviendas. 7.3% de los hogares no cuentan con sanitario en la casa. 6.8% de los mexicanos no tienen servicio de drenaje sanitario. 0.4% de los mexicanos no tienen luz en el hogar. Y de las viviendas propias, se estima que el 13% no cuentan con escrituras. Estos son porcentajes, pero en números más tangibles, aproximadamente 14 millones de hogares no gozan de una vivienda digna y decorosa. Esto representa el 45% del total de las viviendas registradas en el país. La gran mayoría de estas carencias principalmente se encuentra en comunidades rurales, sobre todo en los estados del sur del país como Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En las urbanizaciones también hay un gran rezago. Y es que tenemos un hecho que pasa desapercibido, pero es muy gráfico para entender una de las muchas causas de este gran problema en nuestro país. El aislamiento de la población rural y la centralización a las ciudades, principalmente a la capital del país. En otras palabras, todo el desarrollo, las políticas gubernamentales y los grandes proyectos se enfocan únicamente a las grandes ciudades, obligando a los habitantes de otras zonas a desplazarse en busca de mayores oportunidades. Pero esto es un círculo vicioso en cuanto a lo que vivienda se refiere, porque las ciudades ya están saturadas y por lo tanto, los precios de renta y venta son inaccesibles y obligan a la población a un nuevo desplazamiento hacia zonas colindantes o en palabras coloquiales a las afueras de las ciudades, donde por el simple hecho de estar cerca, los precios son mayores, pero la calidad de las mismas son como en las zonas rurales. Ya quedó claro que centralizar toda la economía en las ciudades tiene un efecto de desplazamiento que no hace más que saturar las urbanizaciones sin mejorar la calidad de la vivienda de las personas que llegan y aísla aún más de la economía a las zonas rurales y a su población. Pero además de la centralización de la economía, la mala planeación del desarrollo urbano y el uso de suelo no contribuyen nada a mejorar la calidad de la vivienda en nuestro país. Y aunque este ejemplo está muy enfocado en las ciudades, también tiene un efecto en otras zonas del país que al final veremos. Todos los que habitamos en una ciudad podemos ver como en un terreno donde antes vivían unas cuantas familias, ahora hay un edificio enorme donde viven más de 100. Y una lógica simple sería, si hay un problema de vivienda, hay que construir más y que mejor que donde antes habían 5, ahora hayan 100, pero es exactamente todo lo contrario. Cantidad no es calidad ni habitabilidad. Según el censo del 2020, en el país hay más de 6 millones de viviendas vacías, principalmente la mayoría están en las grandes ciudades. Los gobiernos han fomentado y facilitado la realización de desarrollos inmobiliarios enormes, todo a través de la flexibilización de la normativa para que se permitan mayores alturas y rentas urbanas. Ejemplo claro, en la Ciudad de México en la última década se han construido 307 megaproyectos inmobiliarios. El 66% de estos proyectos se ubican en selectas áreas de la ciudad, donde se aloja la población de estratos medios y altos. El problema es que la mayor parte de la población no pertenece a estos estratos sociales, y por lo tanto no hay quien habite la totalidad de estos desarrollos. Estas grandes construcciones profundizan la segregación espacial en las ciudades, ya que las viviendas y los espacios construidos, por sus altos precios, son inaccesibles para la mayoría de la población local, y las edificaciones suelen no ocuparse durante largas etapas. Esto no hace más que encarecer totalmente las rentas, y no dejan otra opción a la población residente, más que desplazarse hacia zonas más económicas, y que muchas veces ni siquiera se encuentran dentro de la ciudad, no cuentan con los servicios básicos adecuados, una buena ubicación y obligando a la población a desplazarse por largos trayectos todos los días.